América Latina vive desesperación ante la escasez de oxígeno para los pacientes con COVID-19. La peruana Yuli Blanco y su hermano hicieron cuatro días de fila para poder comprar oxígeno a buen precio para su padre de 60 años, que es diabético y tiene el 50% de sus pulmones comprometidos por el coronavirus. La demanda por oxígeno medicinal creció en 200% en Perú con la segunda ola de la pandemia, y algunas plantas dispararon los precios en más de 300%. Los tanques de 10 metros cúbicos se venden entre 330 y 690 dólares y el metro cúbico de oxígeno se comercializa entre 5 y 13 dólares. Quizás este sea, podemos decir, el lugar más barato donde encontramos el oxígeno a 20 soles el metro cúbico. Es por eso que también nos pasamos días, noches, madrugadas y yo y mi hermano nos turnamos al venir a hacer la cola. Él duerme aquí a la intemperie del aire, en el pasto, entonces soy yo la que le tengo que traer el desayuno, el almuerzo, la cena. En América Latina, la pandemia deja ya más de 19 millones de contagios y rebasa los 600 mil muertos desde hace casi un año. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de uno de cada cinco enfermos de COVID-19 requiere oxígeno y el recurso integra la lista de medicamentos considerados esenciales por el organismo, pero el costo y la falta de infraestructura para instalar y mantener el suministro complican el acceso y la distribución en la región. El drama por oxígeno también se vive en Brasil. La segunda ola de la pandemia agotó las reservas de oxígeno en el selvático estado de Amazonas. A mediados de enero, la demanda diaria rondaba los 76 mil metros cúbicos de oxígeno, pero las empresas proveedoras no conseguían producir más de 28 mil 200 metros cúbicos. En la capital, Manaos, decenas de personas murieron en centros de salud por falta de oxígeno. El gobierno brasileño evacuó pacientes hacia otros estados, organizó envíos de oxígeno e incluso recibió una donación desde la empobrecida vecina Venezuela. Tengo un pariente internado. Hoy en la mañana conseguí llevar un balón de oxígeno para poder suplir la necesidad de su hospital junto con el que está internado ahí dentro. En México, las autoridades aseguran que no han detectado escasez o acaparamiento de oxígeno, aunque aclararon que el problema era la falta de tanques ante el alza de 700% en la demanda entre el 20 de diciembre y el 20 de enero, según la Procuraduría Federal del Consumidor. La variación máxima del precio de venta y renta de tanques en establecimientos formales ha sido de entre el 5 y 7% entre agosto y la última semana de enero. Pero en el mercado negro los consumidores denuncian precios hasta tres veces más altos. Estos tanquecitos no son suficientes, entonces con estos teníamos que llenarlos de cuatro a cinco veces a día y noche. Entonces córrenle y se acababa uno y ya alguien se tenía que venir a formar y el otro, porque aquí es el único lugar que son 24 horas, de ahí en fuera, en ningún otro lado consigues. Está muy difícil. La Organización Panamericana de la Salud descartó que existe una emergencia generalizada en América Latina debido a la falta de oxígeno por la pandemia.